Windows, el sistema operativo más utilizado por todos los usuarios en todo el mundo. Y es que en cualquier ocasión, alguna vez hemos utilizado una versión de Windows. Ya que es el sistema operativo que no tiene errores. Espera, ¿qué? Errores de actualizaciones, errores de rendimiento, bloatware, problemas con servicios, pantallas azul de la muerte, archivos temporales que no se borran, actualizaciones lentas. Bueno, sí, tiene razón Windows, no es el sistema operativo que da menos errores. Y de hecho, se ha considerado como el sistema operativo más inestable en comparación con otros. A veces, solo con el simple hecho de instalar un driver o simplemente actualizar nuestro Windows, este ya no vuelve a cargar a la hora que volvemos a reiniciar nuestro equipo. Y muchos usuarios lo que hacen en estos casos, cuando tienen un problema parecido, es formatear. Y si no tienes un respaldo, perderás prácticamente todos tus archivos. Pero tranquilo, porque el Tio Master te va a dar unas herramientas con las cuales podrás reparar tu Windows o incluso darle mantenimiento, crear un respaldo, hacer una copia de seguridad, diagnosticar tu ordenador. Hasta incluso podrás recuperar archivos entre muchas cosas más que podrás realizar. En resumen, lo que vamos a hacer es instalar un Windows en una memoria USB. Y escuchaste bien, pero ojo, porque no es un Windows normal. Estos son conocidos como Windows P o para los amigos, WinP, que significa Windows Preinstalation Environment. Y en español significa Entorno de Preinstalación de Windows. Para que me entiendas un poco mejor, esta es una versión pequeña de Windows con la que se resuelven muchos problemas. Y es una herramienta que muchos técnicos utilizamos para poder recuperar archivos, reparar la imagen del sistema, diagnosticar un equipo, en fin. Estos Windows P realmente son de mucha ayuda. Y debes saber que existen muchas versiones y cada una incluye sus propias herramientas y está basado en cierta versión de Windows. Y como hay gran variedad, hoy quiero recomendarte las mejores. Incluso nosotros estamos trabajando ya en una que sea muy completa. Pero eso ya lo verás más adelante. Por ello, el día de hoy quiero recomendarte varios Windows de rescate o Windows P y te dejaré los enlaces en los comentarios. Recuerda que todas estas versiones son completamente gratuitas y pueden salvarte de perder tus archivos o de tirar tu ordenador a la basura. Así que sin más palabras, vamos a darle. Y como dato curioso, la actualización de Windows 11 sí será gratis. Pero solo para los usuarios que cuenten con una licencia original de Windows 10. Y si aún tú no tienes la tuya, no te preocupes. Puedes hacerle como yo le hice, ya que puedes entrar a la página de Godin24. Y como consejo, también te recomiendo que aproveches ahora ya que cuentan con Windows 10 por menos de 8 dólares. Pero además, tendrás mi cupón. Recuerda, todo estará en la descripción de este video. Y la compra es muy fácil. Simplemente tienes que agregar el producto que quieras adquirir, agregar este cupón, seleccionar el método de pago, pagar y tu licencia llegará a tu correo electrónico en cuestión de un minuto. De esta forma, así es como pude yo actualizar de Windows 10 a Windows 11 completamente gratis. Te dejaré todos los enlaces en la descripción de este video. Número 1 Y empezamos con el más fuerte y el más completo, sobre todo actualizado. Ya que Strilek es la mejor opción, ya que es un Windows P tanto para el mantenimiento, pero además incluye otras aplicaciones. Como por ejemplo, para la gestión de particiones, copias de seguridad y restauración, diagnósticos, recuperación de datos, escaneo de virus y mucho más. Pero esta versión de Windows P puede que no te funcione bien si lo ejecutas en una computadora antigua, dado que está basado en un Windows 10. Y muchas computadoras viejas no soportan un Windows 10, sobre todo las computadoras que tienen menos de 4 GB de RAM. Recuerda que lo vas a poder descargar de su página oficial y en los comentarios te dejaré el enlace. Y esta recomendación de Strilek es la última versión. Pero recuerda siempre tener a la mano la versión también 2018, que es una de las más estables. Pero además, también ten a la mano la última versión, ya que puede que con la versión más nueva no te botee el ordenador. O incluso puede tirarte un error. Es ahí donde la versión 2018 te puede salvar, por lo que te recomiendo descargarte las dos versiones. Créeme, esta herramienta va a ser de tus favoritas. Pero claro, esto funciona solamente para ordenadores de más de 4 GB de RAM. ¿Y qué pasa con los ordenadores de bajos recursos? Pues claro, también hay Windows de rescate para máquinas más viejas. Por ejemplo, el Hyden Boot 15. Ya que al igual que Strilek, esta también es una versión de corrección de errores. Ya que es una de las mejores opciones para darle arranque al sistema operativo cuando este contiene algunas fallas. Ya que contiene una serie de herramientas que no pueden dejar de faltar para darle mayor rendimiento a nuestro equipo. Hyden Boot tratará de dar el mayor rendimiento al equipo y que la estabilidad, tanto la reparación, se mantengan en tu ordenador. Ese es su objetivo principal. Podremos solucionar errores de particiones. También se cuenta con HDD Regenerator, una herramienta que permitirá darle una segunda vida a tu disco duro y que este vuelva a funcionar. Aunque está basado en Windows XP, esta versión es de las más básicas que te puede ayudar. Todo esto para regresar a la normalidad nuestro sistema operativo, no importa cuál sea. Lo mejor de todo es que también puede reconocer diferentes unidades como ATA, SATA, PAT32 y NTFC. Por lo que la reparación de la unidad es prácticamente un hecho de que va a quedar lista en tan solo unos minutos. Al igual que Strilek, te recomiendo tener la versión 15, pero sobre todo la versión 14. Ya que si alguna no te funciona en ese equipo, la otra te sacará de un apuro. Y por último está Falcon Force, en su versión 4.5. Este podría ser el último Windows P de arranque o de recuperación que podría llegar a necesitar. Y es que en este Win P de arranque se encuentran todas las herramientas más populares y útiles que cualquiera necesitaría. Lo mejor del software gratuito y lo mejor del software comercial. Prácticamente este también está basado en Hiren 15 y cuenta con la versión XP. Y por supuesto, incluye muchas de las utilidades clásicas que ya vimos con Hiren Boot. Pero sobre todo cuenta con algunas actualizaciones. Lo que hace tan especial es que esta versión te arrancará sin ningún problema en cualquier ordenador donde lo botees. Así que sí, este prácticamente también es uno de los indispensables. Y en mi experiencia, si tienes los 5 USB con estos Windows P, te va a cargar uno sí o sí, sea la máquina que sea. Así que si en algún momento te encuentras con un ordenador que no quiere cargar el sistema operativo, pero tampoco quieres perder tus archivos y simplemente quieres repararlo, una de estas 5 sí o sí te va a funcionar. Y como recomendación, te puedo decir que no es recomendable instalar estas 5 ISO en Ventoy. Por ejemplo, para tenerlas en una sola memoria USB. Ya que esto no te servirá de mucho. Ya que hay PCs, sobre todo los más viejos, que no quieren botear porque todos están en un solo pendrive. Y si te llegan a cargar, puede que no te funcionen todas las aplicaciones de esa versión de Windows P. Por ello, te recomiendo que tengas 5 memorias USB y en cada una instales una de estas versiones. Si no sabes cómo instalarlo en tu memoria USB, es muy sencillo. Ya que solamente debes de abrir tu programa de Rufus. Seleccionar tu memoria USB. Seleccionar la ISO y simplemente le das Empezar. Y así de fácil, tendrás ya tu Windows P en tu memoria USB. Ahora sí, podrías ir a correrlo en cualquier ordenador. Sé que si te dedicas a esto constantemente para reparar o revisar equipos de vez en cuando, estas herramientas te van a ser de mucha ayuda. Y sí, recomiendo la 5. Esto, por si alguno no te funciona, siempre puedes sacar una memoria USB y probar con las otras. Seguro que una de esas 5 sí te servirá. Si quieres más detalles acerca de cada una de estas versiones, por favor déjamela en los comentarios. Y con gusto, podríamos hacer una serie de estas versiones más a fondo. Recuerda que yo soy el Tío Master y siempre estoy para ayudarte. Así que no olvides también seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Estamos muy cerca de llegar a los 400.000. De verdad, te conviene que lleguemos. Porque tenemos preparado un megazo... Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido, investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal.